Hola, yo siempre he dicho que el superpoder de los ingenieros es poder reparar cualquier máquina. A mi auto se le rompió la banda del motor, entonces te voy a enseñar cómo cambiarla. Es un Focus 2011. Material, pistola de impacto, destornillador, un dado de 19 milímetros, llave de 21 milímetros, o dado de 7 octavos, extensión para la matraca, o range, como quieras llamar, matraca, red o range, dado de 13 milímetros, y desarmador largo. Algo que se ocupa en este tipo de autos, es un extractor de bandas elásticas. Aquí lo tenemos el auto. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, quitar la llanta derecha, quitar el faro derecho, y quitar la tapa del motor. El faro derecho, tenemos que quitar este tornillito aquí, que es un tornillo Torx, número 10. Entonces, empezamos quitando la tapa. A ver, voy a colocar por aquí, la cámara. Espero que se pueda ver. Listo. Y quitamos el faro. Para quitar el faro, quitamos este tornillo Torx, de aquí, y con un desarmador largo, liberamos el seguro, unos seguros plásticos que están por aquí. Cuéntate, muestran nuestra imagen, donde están ubicados. Y el otro seguro, está en una posición muy, muy incómoda. Incluso, ocupamos luz para ubicarnos. Para quitar el faro, hay que aflojar primero este tornillo, que va por aquí, y después hay que liberar dos seguros de plástico. Uno va en esa posición, que está bastante sencillo, pero el otro, está en esta posición, ahí donde ven que tengo el desarmador, que está bastante incómodo. De hecho, está difícil de encontrarlo. Miren. En este momento, ahí lo estoy presionando. Muy bien. Ahora, ¿qué tal allá? Colocamos el rato. Sí, lo supongo de levantarlo mucho. Únicamente que se libere la llanta. Ya se liberó la llanta. Ahora, con la pistola de impacto, quitamos la llanta. Siempre van a tener una capa para echar ahí los tornillos. Colocamos la llanta. Aquí podemos ver la banda rota. Se alcanza a ver una fibra. La ventaja de que queda una fibra es que se puede apreciar un poco cómo es la vuelta de la banda alrededor de las poleas. Si tú lo puedes ver, no la quites todavía. Dibuja primero en una hoja cuál es la posición y después la quitas y ya rápidamente colocas la nueva. Si no, tienes que buscar en la hoja de especificación. Como pueden ver, ya dibujé lo que es la trayectoria de la banda que se alcanza a ver en la banda rota. Así que ya la puedo retirar. Bueno, la banda que se rompió es la banda principal. La drive belt que está por ahí atrás que mueve el alternador y la polea del motor que es esta. Tiene dos bandas. Tiene una banda chiquita que mueve el compresor del clima y tiene la banda atrás la del motor que mueve el alternador y la bomba del agua que fue la que se rompió. Primero tengo que poder quitar esta banda chiquita con el extractor para poder cambiar la banda de motor que está ahí atrás. Y esa es la forma en que se coloca el extractor de bandas elásticas. Entonces, por eso ocupas un dado y una extensión. Entonces, con el range mueves la polea con el motor inutral y al girar esta pieza de plástico va a botar la banda elástica. Lo voy a hacer para que lo presione y seguimos girando y se fijan poco a poco va a ir deslizándose la banda para poder extraerla. Ahí se está extrayendo la banda flexible y ya salió. Muy bien. Esta banda pequeña es la banda de compresor de clima. Ya necesita ser cambiada. No se ha roto. Se rompió la del motor. Esta también ocupa ser cambiada. La voy a cambiar más al rato. Bueno. Entonces, en el fondo está la banda que se rompió. Ya quitamos la banda rota. Esta es la banda rota. Ya tengo la banda nueva. Y también quitamos la banda del compresor de clima que no se estorbaba para poder ponerla. Entonces, vamos a repetir el procedimiento. Ahora, vamos a poner esta y después al final esta. ya colocada la banda del motor. La banda del motor sí tiene una polea tensura y tiene un mecanismo un poco curioso porque en lugar de moverse de paralelo al plano de la banda se mueve en forma perpendicular que viene siendo este brazo con esta polea. Entonces, lo que tienes que hacer es aflojar este tornillo de aquí y aflojar la cuerda que tiene por ahí abajo. Y para eso tienes este hueco. Este hueco lo tiene para que metas ahí una barra y hagas una palanca para tensionar la banda. Esta vendría siendo la polea tensora para la banda del motor. La banda del compresor de clima no tiene polea tensora. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ya quedó y vamos a hacer una prueba con el motor encendido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como ya terminamos, lo que sigue es terminar de armar. ¡Suscríbete! 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 Terminamos.